Terminando de lavar el carro, lo vamos a dejar escurrir en una franela. Lo vamos a poner así. Y vamos a cocinar con la máquina, a lavar la máquina. Miren, hasta piedra trae. Tenemos que lavar todo, todo, todo. Con este servicio de lavado, la máquina queda lubricada. Una vez que se escurre, ya queda lubricada lista para ser ajustada. Igual las teclas quedan lavaditas, limpias. Este es otro método para lavar las máquinas. Es con la compresión. Con una compresora, pero en ocasiones se vuelan los resortes. Pero cada quien elige el método así, ¿verdad? Aquí lo importante no es el servicio de lavado ni de lubricación. Realmente, con la compresora o a mano, como lo estamos haciendo, queda muy limpia. Bastante limpia. Aquí lo bueno es saberlas ajustar. El sistema de tabulación, aquí lo estamos viendo. Si gustan, te pueden avisar aquí una charolita. Esta máquina tenía hasta piedras. No sé dónde la tenían guardada. Sin embargo, nuestro servicio es 100% profesional. La vamos a dejar casi nueva, pero no decir nueva. El funcionamiento va a ser idéntico al de una nueva. Sin duda alguna. Pues aquí ya estamos terminando de darle el servicio de lavado a nuestra máquina. Vamos a quitar el carro y vamos a poner el correcto de la máquina. Al carro lo vamos a acercar y le vamos a dar sus ajustes armando el carro, el rodillo. Gracias. 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 Vamos a montar el carro. Gracias. 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 Vamos a probar tecla por tecla que no queden pegadas. con eso nos haremos cuenta que están bien lubricadas. aquí está fallando una. debemos darle un ajuste con la mano. ¿Vieron? con el tiempo agarras práctica y este tipo de ajuste para las barras te lo aprendes. Si te llegas a pasar es posible que dobles la barra o los ganchos regresa barra y entonces no sé si es un lío si no sabes armar una máquina. ¿Ven? Tanto en minúsculas como en mayúsculas. we sotto las barras. No, no se nivela, no sea capillas. No. No, no sé partido hacerlo, pero no hay unhid off기�ano distrito. Vamos a comprar algo más license essential, que esté precisamente en plant begudir o caso Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, porque en esto se trataba de un servicio de lavado para una máquina de distribuir. Los ajustes son otra materia. Muchas gracias.